¡Pisa, venga! ¡Vamos a la cumbia, señores! ¡Para las 52! ¡Ajá! Con este nuevo malo queremos que nadie se quede sin bailar. ¡Échala pa' atrás! ¡Échala pa' atrás, venga! ¡Toda la banda poblana! ¡Toda la bandera chamilladora, bailadora! ¡Toda la bandera chamilladora, bailadora! ¡Venga! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ajá! Este grupo lo de aquí. ¡Cuál es tu life! ¡Vamos con su sabor! Soy, criticado soy, puesto en sabor, siente mi tambor. Los que andan buscando pareja esta noche, ¡venga! ¡Poblado yo soy! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Ándale! ¡Poblado yo soy! ¡Venga! ¡Ajá! Como dice, como dice Hola, no, yo soy Ya grabando el evento Que me diste el luce Que bailen las luces Hola, no, yo soy Pero en todo el mundo Dejó el lente más cachándome Juanito Lai Hola, no, yo soy Cuida el zoom Porque aquí Oye bien mis bajos Yo presente Por el flash mágica Yo soy Solidero soy Mi sencillo soy Y deseo Orgulloso estoy Todas las 52 La PML La gente de Aceria Quiz Con un chamazo bien perrón Chamba Uno más Chamba Otro más Chamba Otra noche Oye Tomeando y retumbando Tomeando y retumbando Toda la bandera Chamba Bailadora, bailadora, criticada la bandera Bailadora, bailadora, pues tengo Venga que retombe, venga que retombe Venga que retombe, venga que retombe Venga que retombe, venga que retombe Chamba Chamba Cachito bien perreo Cachito bien perreo Ajá Como dice, como dice Venga el tambor 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 ¿Vas a grabando el chuy? En la pista grabando Y el chambor retomando Pues tengo sabor El flash mágico Y tambor Venga el chambor Sonidero soy Muy sencillo Que retombe, venga perreo Todas las 52 La pepe Esfando, Pensilvania Azaria Queens Venga el chamba Venga el chamba El sonido que retombe, perreo Poblano Poblano yo soy Yo soy Muy sencillo Y de ser Poblano Que bonitas luces Que bailen las luces Que bonitas pantallas Las pantallas Que pantallas Que pantallas Venga Con especiales Zara Guillermina Virginia Polo Andrés Juan Claudia Familia de la luz Las noches de fiestas Poblano yo soy La señora Catalina Yo soy Pues tu Felicidades Amor Echale Cuy Siente mi tambor Venga el tambor Venga el tambor Pero en todo el mundo Baila mi cumbión Poblano yo soy Ajá Poblano yo soy Radicando en Scranton, Pensilvania Así se llama Poblano yo soy Que esto si es sabor Toda la bandera Chameadora Bailador Toda la bandera Chameadora Bailadora Toda la bandera Chameadora Bailadora Venga que retorbe Venga que retorbe Venga que retorbe Yo soy Estoy Cachito bien perrón Cachito bien perrón En la capital del mundo El ente más Cachondo Las cincuenta y dos Toda la bandita PPL Chambao Amigos de ese Son más el nombre El temita Son los que Pan 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 Pancho Martínez Chambao 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 Bueno A continuación Más o menos Ahora queremos Ponerse el nombre El temita De cada Especial Chambao Chambao